Oye, bueno, habíamos estado nosotros, para día viernes usted nos va a decir, oye, qué denso el programa, porque estuvimos hablando de puras cosas negativas que han pasado. No tan negativas, no tan negativas. Bueno, excepto quizás que se descubre, no es cierto, que en el sur existe este crimen organizado y que nunca tuvieron que ver con la causa Mapuche, como muchos veníamos diciendo hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Que esa es quizás la buena noticia del día. Lo otro que hemos conversado, claro, son noticias un poco menos interesantes, pero sí podemos sacar a la luz esas noticias. Qué bueno es haber tenido a Juan Carlos aquí, pero ahora estamos muy contentos porque vamos a terminar la semana con música, señores. Por eso cambié mi micrófono como si estuviera en el Senado. Sí se parece, Caleta, al que se usan los consejos en el Senado. Y estamos con la banda Afoy Curé. ¡Eso! ¡Lo dije bien! ¡Alegría, alegría! ¿Y quién es el líder, Zvonimir Tudorovic? ¿Lo dije bien? Sí, súper bien. ¿Eres súper chileno? Acércate un poquito más. Sí, soy súper chileno. ¿Y cómo te dicen? Zvonimir. ¿En serio? ¿Viste? El placo boni. El placo boni. El placo le vamos a decir porque es más fácil. Sí, súper chileno. Un chileno más que los puerodotos. Mi padre es Yugoslavo. Y ahí viene como todo... Cuando estaba Tito, entonces. Porque si es Yugoslavo... Pásenlo malo. Tenemos nuestro community manager que también está siendo de productor aquí hoy día. Muy bien, muchas gracias. Eso. Acérquense más a los micrófonos, chiquillos, que son súper como unidireccionales. Ahí sí, perfecto. Se escucha perfecto. Entonces, Bonnie. Bonnie, entonces, cuéntanos por favor de esta agrupación. ¿Cuánto tiempo tienen? Y de esa famosa canción... Sí, pero antes de entrar en la canción, yo quería preguntarles porque ustedes se dedican como a hacer música gitana, que es tan alegre y tan... Y tiene mucha llegada en nuestro país también, en general. Exacto. Bueno, como contaba, mi padre, Yugoslavo, migrante, y en mi infancia siempre en la casa se escuchó música gitana, música de costurica, Sandra Jamos, bicho mucho, y fui creciendo con eso. Y la banda Foy Curé nace el año 2010. Nace de esta misma temática, generando covers, muchos arreglos de nosotros mismos, de estas mismas canciones. Las tocábamos en ferias, las tocábamos en persas, en diferentes lados como intervenciones urbanas. Hasta que nos llegó la invitación de escuelas de rock de ser partícipes del primer programa de integración de culturas migrantes. Y ahí hubo un concurso. ¡Qué tretes! Sí, fue súper buena. Y nosotros participamos en el primer disco compilado de bandas migrantes llamado Winnipeg. O sea, nosotros estuvimos ahí con nuestra primera canción de autoría, hubo un concurso, ganamos ese concurso. Y a raíz de eso se nos abrieron muchas puertas para poder representar a la cultura gitana en diferentes festivales, en Rocódromo, Migra Fest, y en diferentes partes de Chile. ¿Ninguno de ustedes tiene ancestros gitanos o sí? Tú tenemos. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Ancestros gitanos? Los otros son partícipes que les gustó la cultura y la música. Exacto. O sea, cada integrante tiene diferentes ramas artísticas. Por ejemplo, Antonio es muy representativo de la cultura flamenca. Por ejemplo, Nicolás también es muy representativo de la cultura chilena, de la cueca. Tú vienes de la cueca, tú vienes del flamenco. Y se agruparon. Imagínate la buena mezcla, digamos. Bueno, en Chile, yo lo decía, porque siempre vienen los músicos de Custurica y hacen como conciertos que se llenan. Tienen muchos, muchos seguidores en esta música, ¿no? Sí. Como que... Y bueno, hablábamos de la música gitana y los gitanos también son como... En el sentido de que son como... Bien discriminados en el mundo también, ¿no? Son como un... Tienen su historia ahí de persecución. Exacto, una historia de persecución. O sea, en el mundo nazi lo hizo pedre. Sí, pues ese fue terrible. Bueno, claro. Sí, pues fueron perseguidos por los nazis. Y han tenido... Y son... Porque son migrantes también. Eso como que... No tienen una nación, no tienen un estado en realidad. Son un pueblo nomás. Itinerante por el mundo. Itinerante. Qué buena palabra esa. Sí. Y eso es también, claro. Tiene algo de eso también esta música como... Porque tiene una parte como medio melancólica igual. Como muy alegre, pero igual algo de melancolía, ¿no? O sea, a raíz de... O sea, para nosotros como artistas es sumamente importante abordar la emoción de las personas. Es como el bienestar emocional de las personas. Para nosotros es como el propósito de nuestra música. Entonces, las letras de nuestras canciones siempre van enfocadas a eso, a tirar para arriba, a salir de la depresión, a vivir cosas buenas. Y eso va todo relacionado con todo lo que se vivió anteriormente. Se asignaba allá. Mi papá que salió de aquellos Yugoslavia a los 14 años. Solo. Y ahí pasó por varios países hasta llegar a Chile. Y, claro, eso como uno va quedando en el ADN. Y como que, claro, gracias al arte, entregar alegría a la gente. Y ese mismo bienestar emocional es que nos hace ya tener vida más de 10 años como banda. ¿Cuántos son? Nosotros en el grupo somos nueve. Ah, poquito. Están los otros, los otros, los otros, están afuera. Es música como carnavalesca, como que necesita así de... ¿Cómo se remata en la plata? Entre más es mejor siempre. Entre más instrumentos, más adornada la música, con más elementos, siempre... ¿Son nueve? ¿Hay hombre y mujer o son hombres? En las gentes han pasado varias chicas. O sea, han pasado muchos integrantes en la fila que cada uno va a dejar un soporte. Sí, claro, sin duda. Y ahora quedan... Son nueve horas. Sí, nueve. Oye, estamos viendo ahí el video de esta canción. Cristina Tocco estaba ahí. Sí. Bueno, que pertenece a la icónica teleserie ella a esta altura, Romané, que cada cierto tiempo se repite, ¿verdad? Es que era muy buena. Sí, muy buena. Pero además se hizo muy famosa esa canción, pues, Murnicharicha, ¿no? Sí, exacto. Claro, se quiso reversionar esta canción en particular por precisamente la popularidad que tiene. O sea, si tú te pones a preguntar a las personas, todos tienen en el oído, así como en la memoria, esta melodía, Murnicharicha. Murnicharicha. Claro, Murnicharicha. Entonces, nos quisimos, nos las quisimos jugar con todo esto y junto con Felipe Río fue un proceso, pero, maravilloso. Ya después lo del videoclip, junto con la Cristina Tocco, fue como un proceso aparte, pero antes estuvo todo el tema de la grabación de la canción, de... Reversionarla. De reversionarla, de darle un toque diferente, un toque propio de la banda y, bueno, si se meten a ver el videoclip de Afoy Curé en YouTube, se han dado cuenta del lindo resultado que se logró. ¿Qué significa Afoy Curé? Afoy Curé significa elevar la energía al cielo a través del toque de los instrumentos, como toda esa amistad. Una palabra dice más que no sé qué. Me gusta. Es como nuestro manifiesto. Ya. Claro, claro. ¿Está en Romané? No, de hecho es como una expresión que nosotros mismos inventamos de esos mismos tiempos de callejeo, que acá, calleja. Esa es la... Camila Reca Barra. Es la Camila. Ah, sí. Sí, sí. No sé, hay caletas de Fabio, como harto cameo. Sí, ¿no? Sí. Talco que es Santa Ana, la Cristina Toco, bueno, el Felipe, que es el que canta. Oye, está buenísimo. Muy colaborativo, ¿cachai? Sí. Realmente, con muy poco, más allá de las lucas, los presupuestos que tuvimos, ellos nos apañaron por querer como apoyarnos a la banda, ¿cachai? Claro. Oye, está dirigido por una mujer el video. Sí. Sí. La grandiosa Natalia Belmar. Buenísimo. Un saludo para ti, Natalia. Hay gran trabajo. Claro, o sea, detrás hubo un equipo sumamente grande para poder lograr esto. Esto lo filmamos en Espacio de Ana. También los chiquillos nos facilitaron. Nos facilitaron todo el espacio, súper cómodo para nosotros realizar ahí todo. Todo este lindo proyecto. Bacán. Oye, dígame. También tuvimos colaboración de los músicos de la banda Conmoción. Eso, súper importante. Como banda muy amiga, como banda casi ya hermana, que también hacen una fusión entre latinoamericanos y muy distinto de música del mundo también. La banda Conmoción nos encanta, además. Bueno, yo a mí me gusta mucho también. Sí. Son N también. Son 124. No entran todos, entonces vienen representantes de la banda generalmente. Igual que ustedes. Oye, todo esto fue grabado en el Espacio Diana, entonces. Qué bonito espacio ese. Sí, súper lindo. Sí. Súper agradecido. El Espacio Diana está, donde están los Juegos Diana, pero se entra por el otro lado. Claro. Desde el Trapos San Diego, desde el Trapos Arturo Prats. Sí, por detrás. Hay un restaurante, hay una sala de teatro. Sí, sí, sí. Es un lugar muy agradable para ir también con niños, porque están los mismos Juegos Diana, ¿no es cierto?, al otro lado. Se pasa muy bien. Y además es un lugar muy bonito. Mira, y también está Anto Jorquera, me dicen que es la Miss Chile Trans. Sí. Bueno, o sea, todo el nivel increíble, lleno de cameo y cosas divertidas. Oye, ¿y vamos a escuchar la canción también o no? Obvio. Sí, pues queremos cantar, queremos pasarlo bien. El Perham. El Perham, el Perham. Sí, por el Perham. Claro. Para terminar arriba el programa y terminar arriba esta semana, ¿ya? Sí, vamos, pues, vamos arriba. Sí, invitamos. Vamos entonces. ¿Tienen alguna tocada pronto para invitar a la gente? Sí, siempre que ustedes hagan la invitación, ¿dónde van a estar? Bueno, estamos invitados ahora a participar. Vamos a participar en el Festival Internacional de Danza Gitanas que se va a realizar dentro del 7 y el 8 de octubre. ¿Dónde? A partir de la gente. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Les dijimos que venía! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Gracias a ustedes, maravilloso, me encantó. Oye, sí que eran 3 y parecidas los 9, ¿ah? Está muy bien. Llenaron, preparaditos. ¡Excelente! Absolutamente. Mira, Camilo fue en salida, dice, como dijo el gran Goran Bregovich, a los gitanos nos acusan de ladrones y ningún gitano roba en años lo que un banquero roba en 15 minutos ¡Oh! ¡Excelente! Una reflexión para terminar el programa Arriba hoy día. Ya, entonces en su página web. Si ya lo están siguiendo. Sí, a Foy Curé oficial. Pueden ver más que página web en Instagram. Y en YouTube. Y en YouTube. Y las tocatas que además participan. Y también está en Spotify su música. Maravilloso. Pero Spotify es la más popular acá. Claro, exactamente. ¿Terminamos con otra canción? ¿No pueden hacer? Pero por favor, antes. Antes de la canción, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mandar un cariñoso y apretado abrazo a la familia del Gran Circo Teatro. Lamentablemente, tenemos que lamentar la partida de un ex integrante de la Regia Orquesta, Rodrigo Guzmán Vallejos. Al día de ayer partió repentinamente y la familia del Gran Circo Teatro le mandó un abrazo. Yo pertenezco a la familia del Gran Circo Teatro actualmente. Entonces, lo siento muy de corazón. Rodrigo Guzmán, músico callejero y también de la Regia Orquesta. Un abrazo también, entonces, de parte nuestra, a la familia del Gran Circo Teatro, que son amigos de este programa, que habitualmente estamos con ellas y ellos. hemos visto distintas obras, los vamos a ver, estamos en conversación siempre con Rosita y con Mica, así que muchas gracias por traernos la noticia y, por supuesto, aprovechamos de mandarle nosotros también un cariñoso saludo a esa tremenda familia que es la familia del Gran Circo Teatro. Y ahí terminemos arriba, terminemos con música, como me imagino a Rodrigo también le gustaría que lo recordemos, con música y alegría, que es lo que ha llevado tanto... Compañero de muchas músicas. Gracias B, gracias Antonio y gracias Nicolás por haber venido, por favor, denle nomás. Eso, esta canción es de autoría nuestra, se llama El Propósito, la pueden escuchar en Spotify y dice así. ¡Oré! ¡Pero como dice! ¡Adiós mío para ti! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti, para todo el mundo! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Oré! Para los que andan salados, con la piedra en el zapato, hoy no es tiempo de rendirse, ni andar de brazos cruzados, hoy es tiempo de levantarse, y sacudirse del mal rato, hoy es tiempo de prepararse, y que damos un gran salto. ¡Eso! Si aún te sientes desanimado, ven te invito a reír un rato, no te quedes en el pasado, porque el tiempo lo ha nadie esperado, este mundo es para porfiados, y a pesar de todo lo malo, aquí estaremos para apoyarnos, y enredarnos en un abrazo. que la vida te hace muercas, junta fuerza y no llores. ¡Eso! Lucha día a día para que el propósito lo logres. Ahora que estamos en la misma, compartiendo tremenda energía, brindo por toda la valentía, del que lucha entregando alegría, porque la vida es todos los días, siempre es bueno ver a la familia, este consejo va con alegría, ¡Viva la vida! ¡La vida es hoy día! Si la vida te hace muercas, junta fuerza y no llores. Lucha día a día para que el propósito lo logres. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Con eso nos despedimos! ¡Hasta el fin a las 10 de la mañana! ¡Muchas gracias! ¡Y sigan a Poicure! ¡Chao, muchas gracias! ¡Chao, chao, chao! Con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. ¡Hablamos de lo que nadie habla! ¡Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio! www.lavosdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!